Algunos alcaldes cometen este tipo de errores precisamente por el régimen que, no quiero decir autoritario, pero no le encuentro otra frase, que está impuesto por la gobernadora en Quintana Roo y principalmente por los que gobiernan, que son su superasesor y los verdes. Y este panorama que estamos viendo con Juanita Alonso, obviamente no lo vemos con otras. ¿Por qué? Porque las otras están sometidas. O sea, ve a María Hernández, por ejemplo, en Felipe Carrillo Puerto, donde la gente está harta de que no la ven, de que no la sienten, de que no hay actos de gobierno, de que no hay obra pública porque todo lo justifican con las obras federales y están totalmente hartos de la inseguridad porque no hay policías. Si hay para pagar 174 millones de carnaval, pero no hay para contratar policías. La gente está tan harta de María Hernández que ella está pagando ese costo político porque le dijeron no te muevas, porque si te mueves no sales en la foto. Pero si se mueve en camionezón. Ah, bueno, pero...